Me cansé de rogar el bien, me cansé de decirle que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero aquellos mariachis y aquel tequino me hicieron llorar. Me cansé de rogar el bien, con el teatro en los ojos, alzé mi copa y brindé por ella. No podía despreciar. Era el último brindis de un bohemio, con una ruina, los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrita, que aquella noche, muriera su amor. La religión de adultos La religión de adultos La antigua La religión de adultos La religión de adultos Sus labios dulcemente, en el febril soquio de voz. Buscaba yo la mujer, pálida y bella, que en sueño me visita desde el inicio. Para partir con ella, mi cariño, para partir con ella, mi dolor. Como en la sacra soledad del centro, sin ver a Dios se siente en tu presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como Dios, sin verte te adoré. Amémonos, viviente en este mundo, donde el ánimo canta, se derrama. Los que mierten, quizás los que se aman, tienen gusto de gente de mi visión. Amor es el amor del pensamiento, con la fragancia de mi perdido. Amar aparece el amor del pensamiento, como un bardo celeste en tu corazón. Es tocar los tinderes de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu asiento. Es en el alma llevar el firmamento, y es morir a tus pies de adonación.